No me van bien las cosas en la vida Paso por uno de esos momentos Que es todo malo, todo animado, claro Con tantas piedras y alto empezado Que a veces pienso que me las he lanzado Y me pregunto qué cojones he hecho Para haber visto tanto sufrimiento Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, que no hay aliento Saca fuerza, roja la barrera, grita el sol y dile Soy la lluvia llena Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, que no hay aliento Saca fuerza, roja la barrera, grita el sol y dile Soy la lluvia llena En cosas buenas suelo pensar Así me aparto de la realidad Pero la vida es eso que me pasa Mientras yo pienso que me he podido pasar Saco la fuerza, saco el aliento Saco el obstáculo, pero sigo viendo La buena suerte sé que no existe Pero la mala es más fácil y triste Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, aunque no hay aliento Saca fuerza, rompe las barrera, grita el sol y dile Soy la luna llena Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, aunque no hay aliento Saca fuerza, rompe las barrera, grita el sol y dile Soy la luna llena Sí, la vida es lo que nos pasa, la vida es lo que vivimos, aunque la vida me presea Una hoja, una hoja en la cara, unas ganesas que marcan, unas ganesas que se quedan marcadas Como uno de esos días malos que nunca, nunca, nunca se acaban ¡Rema! 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 ¡Sino hay viento! Grita, grita, que no hay aliento, saca puestarnos de la barrera, quita el sol y diré, soy la luna entera Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, que no hay aliento Saca puertas, rompe las barreras, grita el sol Y dile, soy la luna llena